Para dar a conocer a las autoridades municipales los proyectos realizados a favor de los hermosillenses, estudiantes del séptimo y noveno semestre de la carrera de arquitectura en la Universidad de Durango, Santander, ayer visitaron al alcalde Alejandro López Caballero. El borrego Cimarron, su ubicación se desarrolla a lo largo de este... Ah, el otro que está del otro lado. Fue en la sala de juntas de la presidencia municipal donde los jóvenes universitarios presentaron cinco de sus proyectos innovadores enfocados al medio ambiente, la movilidad sustentable, el conocimiento y el sano esparcimiento de la ciudadanía. Un jardín botánico, Parque Biblioteca El Coloso, Parque El Papalote, Parque La Shoya, Parque Lineal y Parque Botánico son los proyectos realizados por los estudiantes de la Universidad Durango-Santander a quienes acompañó la coordinadora de la carrera de arquitectura, Marta Luján. Durango-Santander, ¿no? Pero he ido a darles alguna plática, alguna vez platicarles de lo que estamos haciendo en la hermosilla. Me da gusto y sobre todo pues haya esa intención, ¿verdad?, de participar y de... Acompañado por la presidenta del sistema DIF Hermosillo, Silvia Félix de López Caballero, así como por los titulares de Desarrollo Social y del Instituto Municipal de Planeación Urbana, Edmundo Briseño Valenzuela y Guadalupe Peñuño Risotto, respectivamente, el alcalde observó con atención cada uno de los proyectos arquitectónicos presentados por los universitarios.